qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández bienvenido al vídeo número 4 en el que vamos a instalar un tema en Moodle 3.6.2 en el vídeo anterior conocimos algunos temas que pueden trabajar sin ningún problema con nuestra versión 3.6 de estos temas yo voy a elegir tres para instalar en mi plataforma voy a elegir el tema esencial y el tema class aunque también por acá vi un tema que se ve interesante este tema llamado Dicab vamos a instalarlo también para ver qué tal se ve y pues vamos a iniciar de la primera forma en que se puede instalar un tema la primera forma es que tú accedas a model.org te vayas a descargas selecciones temas busques el tema y lo descargues esa es la primera forma vamos a descargarlo y vamos a acceder a nuestra plataforma para cargar ese tema que acabas de descargar nos vamos a administración del sitio posteriormente nos vamos a plugins y a la opción de instalar plugins vamos a instalar plugin desde archivos zip porque es el archivo que acabamos de descargar ese archivo lo tengo yo en descargas lo busco acá está tema esencial pesa nada más 1.4 megabytes lo subo en lo que se sube voy a descargar el otro tema el tema e-gurú de la misma manera accedo a e-gurú y lo descargo me regreso a mi plataforma y listo el tema esencial ya subió ahora lo voy a instalar instalar plugin desde archivos zip me aparece una advertencia no pasa nada ya nos cercioramos de que para la versión de moodle que tenemos el tema funciona sin ningún problema hay compatibilidad completa vamos a darle en actualizar base de datos módulo ahora y listo el tema esencial ya fue instalado sin ningún problema acá podemos llevar a cabo la personalización de algunos ajustes de este tema podemos agregar una imagen de fondo podemos agregar un favicom personalizar un css etc etc configurar algunos colores pero eso lo vamos a hacer en un próximo vídeo donde trata exclusivamente de todo esto carrusel de imágenes también viene por acá un carrusel de imágenes acá lo tenemos eso lo vamos a ver en vídeos próximos vamos a instalar rápidamente el otro tema el tema e-gurú utilizando esta misma forma me regreso a administración del sitio me voy a plugins instalar plugins selecciono el archivo mi archivo está en descargas se llama e-gurú lo subo hasta ahorita el tema no lo he aplicado sino que ahorita estoy instalando temas y posteriormente en el siguiente vídeo vamos a cambiar esos temas para ver la apariencia que le va a dar a nuestra plataforma moodle instalo los plugins el proceso es el mismo un proceso muy sencillo continuar actualizo la base de datos ahora y listo el tema e-gurú ya está instalado en mi plataforma de moodle 3.6.2 y tendría que proceder a personalizar algunos ajustes de este tema eso lo vamos a ver posteriormente en otro vídeo listo ya tengo dos temas instalados me voy a apariencia acá en selector de temas voy a observar que si le doy acá en cambiar temas me aparecen los temas e-gurú y el tema essential correcto pero quedamos que vamos a instalar dos temas más mediante otra forma plugins instalar plugins y lo voy a hacer ahora con esta opción instalar plugins desde el directorio de plugins de moodle doy click me va a dirigir a la página oficial moodle.org voy a loguearme con datos que yo ya debo haber creado anteriormente acá en esta casilla voy a colocar el nombre del tema el tema se llama class le doy buscar y acá lo tenemos accedo a ese tema y me va a aparecer un botón que dice instalar ahora voy a instalar ahora ese tema en la plataforma de artesanías hoots.com diagonal moodle le doy click para que se instale en esta plataforma confirmo continuar actualizar la base de datos moodle ahora vamos a llevar a cabo la edición de estos ajustes lo vamos a hacer en un próximo video y listo vamos a agregar un último tema mediante esta misma forma me gustaría que en la parte de comentarios me indicaras cual de estas formas te pareció más rápida o te pareció a ti más fácil de implementar para instalar un tema así mismo me gustaría que comentaras en la parte inferior cual de estos cuatro temas te gustó más los temas que instalamos en estos momentos fueron los temas de Dicaf EGuru Essential y Class coméntame por favor cual de estos cuatro temas te parece más bonito más adaptable si es que ya lo has utilizado y pues vamos a dejar hasta ahí este video el video número 4 donde aprendimos el proceso para instalar cuatro temas mediante dos métodos para nuestra plataforma Moodle 3.6.2 nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y